Estoy feliz, estoy feliz. La verdad es sentir la emoción de estar acá en el Red Bull Arenas, compartiendo con mi gente, compartiendo con toda la comunidad, viendo jugar muy bien al equipo porque ¡oh! ¡ganamos! Por favor, un primer plano, ven. Somos grandes desde el corazón. Sigamos haciéndolo como lo hacemos todos los artistas, todos los deportistas. Una experiencia que no borras jamás. De verdad, muchas gracias. Los amo con el corazón.